Has aumentado, oh Dios tus maravillas, enumerarlas no puedo Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar Has aumentado, oh Dios tus maravillas, y ya no puedo contarlas Misericordia me das día tras día, tu llanto en mi boca estará Grandes son tus obras, poderío y majestad, tu Dios, todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder Enumerarlas no puedo, si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar Misericordia me das día tras día, tu llanto en mi boca estará Grandes son tus solos, poderío y majestad, tu Dios, todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder Grande eres Grandes son tus obras, poderío y majestad, tu Dios, todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder Grande eres Grande eres Grande eres Grande eres Grande eres tu dominio, el universo lleno está de tu poder Grande eres tu dominio, la tierra y potestad, tu Dios, todo imperio, toda gloria y potestad La gran escudo mina y el universo lleno está Tu poder, ya te eres tú